Vamos a cambiar de tema porque quiero que trate usted otro tema que es, y ahora sí que hablamos de Cataluña, que es el gobierno de Cataluña, interrogó durante 50 minutos y solo en catalán a la enfermera andaluza hostigada. Quiero que vea el siguiente vídeo y luego comentamos la actuación de las SS, Catanazis, con esta enfermera de Cádiz. Somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos sobre cómo se llama esa mierda. Esto es un sinicato. Pero no para sacarnos, ¿cómo se llama la plaza? La oposición. La oposición es aquí en Cataluña y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ¿ok? Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermeras, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarle seguro, tal. Hasta que se quiten. Y nos dice lo siguiente, ajá, tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. ¿El C1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. ¿Las apuntas? Yo voy a hacer las oposiciones. Claro, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. Escoltando ya, que yo tu perro de catalán. Bueno, pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán. Don Roberto Centeno, ¿usted cuando hizo oposiciones en Cataluña tuvo el puto C1 de catalán, como dice la enfermera? Bueno, yo no veo oposiciones en Cataluña. Pero, mire, con esto me está dando una demostración clarísima para cualquier persona que lo vea. Estos tíos que hacen esta persecución brutal, este régimen de terror contra todos los que no son separatistas, quieren celebrar un referéndum. Bueno, primero es ilegal, pero, verdaderamente, ¿cómo es que puede caber en cabeza humana que estos tíos con el control económico, el control de los medios, el tener aterrorizados a todos los catalanes que no piensan como ellos, van a celebrar un referéndum? Eso no ha sucedido nunca en ningún sitio del planeta. Pero, mire, ya hay una cosa, ya que he hablado antes de esta persona, que está en un vídeo que resulta en equilibrio. Hay un vídeo, que por cierto le he mandado a usted, lo habrá visto o lo verá, en la cual la vicepresidenta comunista Yolanda Díez, esta mujer que es nada, decía un periodista muy conocido, es nada, con sifón, le decía a la zarrapastrosa, porque es una auténtica zarrapastrosa de Colau, le decía, bueno, eres una maravilla, lo has hecho fenomenal, dice, has convertido Barcelona en un referente mundial. Y la verdad es que es cierto, ha convertido Barcelona en un referente mundial. Miren ustedes, la prensa británica dice que Barcelona es el peor foco de carteristas y delincuentes del mundo, del mundo. Es líder en incremento de delitos y robos con violencia. Esto es lo que ha hecho la zarrapastrosa de la Colau y que la comunista Yolanda Nadie la aplaude por hacer esto. Y por decir otra cosa y con esto termino. Barcelona ha sido de siempre, por la situación geográfica, la ciudad española que tenía más hoteles de lujo. Bueno, se ha quedado estancada desde que está esta zarrapastrosa de la Colau. Zarrapastrosa, digamos, políticamente, hablando desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista... No, porque hombre, la mujer, a ver, las cosas como son, o sea, ella no es una zarrapastrosa, es la alcaldesa de Barcelona y se merece su respeto, digamos, que desde el punto de vista político. No voy a discutir el tema, no voy a discutir el tema, póngalo usted como quiera. Lo único que digo es que Barcelona se ha estancado en el tema de construcción de hoteles de lujo y en Madrid están disparados la construcción de hoteles de lujo. Las mejores cadenas hoteleras, desde el Four Seasons a Mandarín, a todas las mejores cadenas hoteleras del mundo, se están instalando en Madrid, no en Barcelona. Y esto es lo que la comunista Yolanda Nadie le decía a la señora Colau. Pues me acuerdo perfectamente del vídeo que me mandó usted, ahora que me ha ido relatando todo. Lo pondremos en otra ocasión, don Roberto.